¿Cómo está la gente de presencia? Qué bendición recibirlos a todos en esta tarde más que bendecida. Yo sé que estás ahí en tu casa con los tuyos. Si todavía tenés alguna vecina, algún vecino que está mirando la televisión, decíle, no, tenés que mirar, pero tenés que mirar el canal de YouTube, tenés que mirar el Facebook, podés entrar a través de mi Facebook para ver esta reunión. Y también hoy agregamos el Instagram. Mirá qué bendición. Tenemos Instagram, mi Instagram. A partir de ahora, los martes, también una bendición podés sumarte. Una alegría recibirlos a todos. Y tengo un montón de anuncios para darles. Te cuento que vamos a hacer un seminario, ya lanzamos el seminario sobre Vida Zoe y se inscribieron 300 personas. Así, en menos de una semana, 300 personas. Van a ser tres encuentros, ya no hay más cupo. Pero felicitamos a toda la gente que fue rápida ahí para buscar las cosas del Señor. Y va a ser un seminario de pura experiencia de vida Zoe. Maravilloso. Te cuento que también tenemos las ganadoras del concurso de poesía. Qué bendición. Tres poesías maravillosas. Yo solamente voy a dar los nombres, pero el domingo vamos a estar leyendo cada una de las poesías que estuvieron todas. El jurado me dijo que fue muy duro elegir porque todas eran más que buenas. Todas inspiradas por el Espíritu Santo. Pero los ganadores fueron la poesía que se llama Hoy estarás conmigo en el paraíso, que escribió Laura Der O'Hanessian. Así que un aplauso para Laura. Impresionante. Tenés que leerla. Está en mi Facebook. Está en el Facebook del Pastor Bernardo. Maravilloso. También tenemos Tengo Sed de Cecilia Jiménez. Otro aplauso para Cecilia. Y Consumado es de Mariela Cura. Maravillosas estas tres poesías ganadoras. Pero me encantó porque ellas lo hicieron porque el Espíritu Santo las inspiró y toda la gente que participó, participaron porque les gusta escribir. Muchos decían, bueno, nosotros hacían mucho que no escribíamos. Y este concurso nos motivó, a veces a salir de ese letargo, de ese quedarme, de decir, ¿qué voy a mandar yo? Si yo no sé. Te digo que todos los que mandaron poesías bendijeron el cuerpo de Cristo. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a todos. ¡Qué bendición! Y gracias al jurado. El jurado tuvo que leerse un montón de poesías. Fue impresionante. Pero vamos por el segundo ahora. El segundo concurso que ya te vamos a decir dentro de poquitito de qué se trata. También te recuerdo que ya somos 13.019 personas que se han asumado a los equipos SOE. ¡Qué bendición! Y si todavía no estás en un equipo SOE, ¿qué es un equipo SOE? Un equipo espiritual para crecer en el espíritu, para que puedas fortalecerte espiritualmente. Estamos recibiendo un montón de videos de gente que se sumó, de estas 13.000 personas, que se sumó en este año a los equipos SOE de distintos países del mundo. Hemos recibido videos de todos lados con el testimonio de cómo el equipo SOE le cambió la vida. Y ahora estamos recibiendo testimonios de gente de acá, del país, que también se sumó en este año a los equipos SOE y que su vida ha sido transformada. Así que si vos no estás en un equipo SOE, vos podés buscar ahí un link que va a aparecer ahora, que dice Equipo SOE en mi Facebook, en el canal de YouTube. Y si no me escribís y decís yo quiero participar en un equipo SOE, SOE es con Z, la Z del zorro. Equipo SOE que significa vida. Vos que estás necesitando vida, tenés que ser parte de un equipo SOE. Son gratuitos, son online, están en todo el país y en el mundo entero. Así que no importa desde el lugar que nos estés mirando, también hay un equipo SOE para tu vida en distintos horarios. Así que si no podés en uno, podés estar en otro. Si no podés un día, te van a derivar a otro día. Pero es maravillosa la cantidad de gente que se ha sumado. Después háganme acordar, así lo vuelvo a repetir, porque hay gente que se va sumando un poquito después. Y tengo más anuncios todavía. Mañana voy a estar haciendo un vivo a las 2 de la tarde para el periódico Cristiano en la Corriente del Espíritu, que tal vez muchos conozcan. Allí me van a hacer una nota acerca del lugar de la mujer en la iglesia. Y este sábado voy a estar dando también a las 10 de la mañana una conferencia de pastores de toda Latinoamérica. Así que va a ser una gran bendición a las 10 de la mañana este sábado. Y seguimos por más y vamos por más con la presentación. También estoy haciendo vivos para presentar el libro en Estados Unidos. Yo no peleo, tú no peleas. Así que he salido en unos cuantos programas de televisión allí, programas de radio. Y bueno, cuando se abra todo para irnos, vamos a ir para allá. Así que prepará tu pasaporte, prepárate la visa. ¿Cómo es el estudio que hay que hacerse ahora del COVID? El certificado ese, si te lo piden. Vos estate lista, preparada o listo, porque nos vamos todos para Estados Unidos a presentar el libro, a hacer toda una gira, va a ser una gran bendición. Y también te recuerdo que tenemos el ejercicio, el último ejercicio que estamos haciendo, el alfa y la omega, que tenés que pensar en dos de las primeras cosas que aprendiste de Cristo cuando conociste al Señor, lo recibiste como tu Señor y Salvador. Y también dos de los últimos aspectos que aprendiste del Señor, cómo te ayudaron, qué te enseñaron, porque estamos hablando de lo primero y de lo último, alfa y omega. Y también el ejercicio dice que inventá una letra que salga de tu corazón y agregale música, rompe todos los patrones. Así que animate, hacelo. La vida del Señor es una vida de aventura, es una vida maravillosa. Hoy podés estar en un barco y que se te rompan las redes, mañana podés estar en medio de una tempestad, pasado podés estar comiendo de la multiplicación de miles de panes. La vida con el Señor es una aventura. Decí donde estás, la vida con el Señor es una aventura. Vamos a aplaudirle al Señor que es maravilloso, glorioso y digno. Qué bueno. Bueno, le voy a pedir a la pastora Lili que venga, que suba, porque nos tiene que contar un poquito de, vieron que acá somos 20 personas, pero estás orando para que dentro de poco se abra todo y podamos estar todos juntos nuevamente. Así que estoy esperando tu oración, porque el gobierno tiene que darnos ya la habilitación para abrir todo. Acá tenemos espacio, tenemos aire, todo, para que todo el mundo pueda estar presente y disfrutar. Así que acá somos 20 personas y cada martes viene una pastora con alguna de sus líderes. Así que, bienvenida, un placer recibirte. Venite un poquito más acá. Hola, ¿cómo están? Bendecida, yo bien bendecida, Ale. Qué bueno. La verdad que, bueno, hoy vinimos con una líder, estamos trabajando con las mujeres. Bueno, esto, una vida de aventura, algo maravilloso porque mujeres que no tenían recursos para comer, para vivir, empezamos a decir que ellas pueden, están haciendo microemprendimiento, están saliendo adelante. En medio de la cuarentena encima. En medio de la cuarentena, todas las mujeres que están trabajando, la verdad que están multiplicadas en todo, en todo. Qué bendición, qué bendición. Bueno, en mi persona, yo aprendí a cocinar, aprendí un montón de cosas. Eso ya es un milagro. Es un milagrón. Aprendí a coser también, cosas, mirá, yo me sorprendo de mí y digo, la vida con el Señor es una aventura maravillosa. Qué bendición. Bien, bien. Estás haciendo los barbijos, ¿no? Sí, sí, seguimos haciendo. Mirá, estás haciendo los barbijos esos, qué bárbaro. Me dijiste que te va re bien con ese tema. Muy bien, muy bien. Qué bendición, bueno, que se sigan usando el barbijo de por siempre, aunque se vaya el COVID, pero que sigamos como moda usando el barbijo. Exacto, exacto. Y si no, Dios te dará otro emprendimiento. Otra cosa, segura. Así que, bueno, estamos trabajando a full con las mujeres y ya, bueno, también estamos en la sede, ahí en Libertad, abrimos. Mucha gente de afuera también se está conectando. Y, bueno, la verdad que es maravillosa. ¿Cómo van los equipos SOE? Maravillosa. ¿Tiene gente del exterior del país también? Sí, total, de afuera, tenemos gente de todos lados, la verdad que hasta de Israel. Mirá qué bien. El Señor trajo gente de Israel también, estuvo muy enfermo, una persona que había, se había olvidado de Dios y, bueno, ahí empezó a hacer los equipos y Dios hizo un milagro ahí en aquel lugar. Así que, cosas maravillosas estamos viviendo y la verdad que es hermoso todo lo que se está disfrutando del Señor. La vida SOE es algo glorioso. Bueno. Así que, bueno. Qué lindo verte. Y, bueno, bienvenida y a disfrutar. A disfrutar. Y vamos por todo. Y bendiciones para todos allá en Libertad Merro. Amén. Vamos. Gracias. Bueno, ¿te dije de los equipos SOE? Sí, yo ya estoy en uno. Bueno, poné ahí, anotá, si querés estar en un equipo SOE, me ponés, yo quiero, quiero esa experiencia. Dale, hacelo. Yo sé lo que te digo. Va a bendecir tu vida. Y no solo tu vida, porque el cambio profundo que vas a tener va a transmitirse a toda tu casa, a todo tu barrio. Así que vamos por más, inscribite si hay un link ahí, pisás ahí. Y si no, escribís y te vamos a ubicar en uno. ¿Cómo andamos con las redes? A ver, vamos con esas redes. ¿De dónde estamos? ¿Dónde hay gente? Brenda. Tucumán. Uruguay. Puerto Madryn, vamos. Coronado. El Salvador, las chicas del Salvador, que el otro día estuve haciendo un vivo allí con el TABER, qué maravilloso, con el Pastor Toby. ¿Quién más? Concordia. Chubut. Misiones. Vamos todavía. Y por allá, ¿qué tenemos en Facebook? A ver. Perú, Lima. Trelew. Neuquén. Chaco. Tierra del Fuego. Colorado, Formosa. La gente de Colorado, que estuvimos allí en Colorado, qué bendición. ¿Quién más? San Juan. Puerto Madryn. Tierra del Fuego. Ya la dijimos y hay mucha gente del sur. Vamos a darle un aplauso a la gente del sur, que siempre se conecta los días martes. Qué bendición recibirlos a todos. Y también tenemos el Instagram, pero no podemos leer, porque hoy instalamos ahí recién el Instagram, mi Instagram, para que pueda salir esta reunión también. Levantá la mano al cielo y decís, yo soy un cruzador de ríos. No, pero con más ánimo, dale. Yo soy un cruzador de ríos. Qué bendición. Vamos a buscar un pasaje en Hebreos, capítulo 1. Este libro de Hebreos es maravilloso. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios dice así, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Quiero que vuelvas a escuchar ahora este pasaje y que tomes perlitas de ahí del pasaje. Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que habla. No es un ídolo mudo. Y como se comunica sabemos que tiene vida. Ahora dice el pasaje que Dios habla y lo hace muchas veces. Recién leíamos, Dios que muchas veces habló a nuestros antepasados y hoy lo hace muchas veces a través del Hijo. Quiere decir que a Dios le gusta hablar y mucho. ¿Sabías eso? Viste que a veces dicen, no, porque yo no escucho a Dios. Dios me habló una vez y después nunca más. No. Dice que Dios lo hace muchas veces. Lo hace seguido. A Dios le gusta hablar con nosotros. La palabra es la especialidad de Dios. Necesitamos entonces escuchar más a Dios. porque Él habla seguido, porque le gusta hablar, porque la palabra es su especialidad. Entonces, escuchar menos televisión, escuchar menos redes sociales, leer menos, escuchar menos, ver menos videitos de las redes sociales y escuchar al Señor. Levantar la mano y decir, voy, me comprometo a escuchar más seguido al Señor. Viste que hay gente que dice, yo no le pregunto nada al Señor porque total el Señor no me responde. Se acostumbraron a no escucharlo. Es como cuando decís, no, mi pareja no habla. No, tu pareja habla y mucho. El problema es que hay una interferencia ahí, por lo cual dejaron de hablar y de comunicarse. Por eso no lo escuchás o el otro no te escucha. Pero dice que Dios habla seguido. Levantala dos manos al cielo. Ahí donde estás. Y repetí ahí en tu casa en voz alta, si podés, Dios me habla y me habla seguido. Anotalo ahí, anotalo. Si estás siguiendo las redes, anotá. Dios me habla y me habla seguido. Ahora dice el pasaje que no solamente Dios habla y habla seguido, sino que lo hace de muchas maneras. Guau, qué bueno eso. Lo hace de muchas maneras. Dice, antes lo hacía a través de los profetas. Los profetas venían, anunciaban algo. La naturaleza también hablaba, daba mensajes. Porque Dios habla de muchas maneras. Pero dice que ahora nos habla por el Hijo. Por eso nosotros podemos tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo vive dentro nuestro. Y desde dentro se comunica con nosotros. Por eso nos habla todo el tiempo. O sea que nosotros no hacemos los que un día le pedimos a Jesús que entre en nuestro corazón. Ya no hacemos nada más solos. Él está con nosotros todos los días. Porque es una promesa. Él es nuestro compañero. Él nos prometió estar siempre con nosotros. Por eso cuando Él nos habla, Él está con nosotros y nos acompaña cada día. Él disfruta de nosotros. ¿Sabías que Dios disfruta de nosotros? Sí. A pesar de que te quejas. A pesar de que lloras. A pesar de que todo el día estás haciendo. Dios disfruta de nosotros y nosotros disfrutamos de Él. ¿Cuántos decimos amén? Entonces es como todos los días nosotros nos levantamos y todo lo que hacemos lo hacemos en compañía de Él. Porque estamos mezclados ya. Él en mí, yo en Él. Es una mezcla, ¿no? Es maravilloso eso. Entonces ya no estás mal. Dices yo estoy sola. No estás más sola ni estás más solo. Ahora hay una linda mezcla. Entonces todo lo consultamos con Él. Señor, voy a salir de compras. Mira, Señor, voy a hacer este arreglo. O mira, voy a hacer esto en el trabajo. Hoy voy a salir un ratito antes. Todos lo hablamos con Él. Porque a Dios le gusta hablar. Es especialista en la palabra. La palabra es su especialidad y le gusta comunicarse con nosotros a través del Hijo. Ahora, ¿por qué es tan importante? Y ya voy a llegar a lo que hoy quiero soltarte. ¿Por qué es tan importante la palabra para Él? Porque mirá lo que dice Hebreos 1.3. Porque con su palabra poderosa sostiene todas las cosas. ¿Escuchaste ese pasaje? Porque con su palabra poderosa sostiene todas las cosas. Ustedes saben que un grupo de científicos descubrieron que hay una fuerza extraña en el universo que mantiene unidas todas las cosas. Una fuerza extraña que no la pueden explicar. Es más, les costaba ponerle un nombre. Por eso le pusieron un pegamento cósmico, dijeron ellos. Es un pegamento cósmico que mantiene a todo el universo unido, a todas las cosas unidas. Ya Dios lo había hablado. Dijo que eso que mantiene a todo unido y que sustenta y sostiene todo es la palabra. Y la palabra es Cristo. ¿Cuántos vamos a darle un aplauso al Señor? Él mantiene unidas todas las cosas. Él sostiene todas las cosas. Por eso su palabra sostiene nuestra vida. Anota ahí, anota ahí, en las redes, dale. Su palabra sostiene todo en mi vida. Anotalo. Su palabra sostiene todo en mi vida. Su palabra, que es Cristo, la palabra de Dios, sostiene tu vida económica, sostiene tu cuerpo, sostiene tu salud, sostiene tu familia, sostiene tu pareja, sostiene tus amistades, sostiene tus negocios, sostiene tus compras, sostiene tus ventas. ¿Por qué? Porque la palabra, que es poderosa, puede sostener toda nuestra vida. Vamos a darle la gloria al Señor. Eso es maravilloso. Nuestra estabilidad en la vida está dada por la cantidad de palabra que yo incorpore a mi vida en mi relación de intimidad con Él. Cuanta más palabra, más firme voy a ser. ¿En qué áreas de tu vida hay inestabilidad en este tiempo? Oh, Alejandra, la pandemia me trajo inestabilidad económica, inestabilidad en las relaciones interpersonales, nos peleamos como nunca antes y no hay manera de resolverlo y volvemos a lo mismo. ¿En dónde hay inestabilidad en el afecto, en el cariño, en el amor? ¿Dónde hay inestabilidad? Cuanta más palabra haya en tu vida, más firme vas a ser. Si te falta estabilidad en algún área de tu vida, necesitas más palabra, necesitamos comer más palabra para que la palabra sostenga toda nuestra vida. Fíjate en Mateo 8, 8. Dice que ahí estaba el centurión, que tenía un criado enfermo y se encuentra con Jesús y antes de que entrara en la casa, el centurión le dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, di la palabra, di la palabra y mi criado va a ser sano porque la palabra es la que sana. Levantá la mano y decí, la palabra es la que me sana. Decirlo de nuevo, la palabra es la que me sana. Pedro estaba en la barca y vio a Jesús que venía caminando y Pedro le dice, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas, mándame, di, suelta la palabra, ordename y yo voy a caminar sobre las aguas. Porque la palabra no solo sana, la palabra hace maravillas, decir la palabra hace maravillas. Fíjate lo que dice el Salmo 33, 6. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra porque la palabra crea de la nada. Vos que pensabas que eso no se iba a dar porque no tenías nada, Dios dice, dame la nada porque yo creo de la nada. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? La palabra trae gozo y alegría porque dice Jeremías, yo la comí, comí tu palabra y me fueron esas palabras por gozo y por alegría. Si la estás pasando mal, si estás triste, si estás angustiado, come de la palabra porque la palabra te trae gozo, te trae alegría y sustenta toda tu vida. Vamos a darle la gloria al Señor. Ahí estaba, contaba Bernardo el domingo que ahí estaba David frente a Goliat y David ató a Goliat con la palabra. David dijo, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. David venció a Goliat porque soltó antes una palabra, antes de pelear, antes de luchar, soltó la palabra, antes de hacer cualquier cosa en tu vida, soltá la palabra de Dios. Porque la palabra tiene poder, la palabra alegra el espíritu, la palabra sana, la palabra crea y la palabra produce en tu vida. Por cada situación, Él nos va a dar una palabra, por cada situación que atravesemos, por esa situación que hoy estás atravesando, el Señor te va a dar una palabra, anota eso. Por cada situación, Él me va a dar una palabra, anotalo ahí, por cada situación, Él me va a dar una palabra y mientras la anotás, la soltás de tu boca. Y esa palabra que el Señor te da, la vas a soltar como una piedra para lo que te oprime, pero la vas a soltar como pan para tu sustento. La palabra puede ser una piedra para todo aquello que te está purimiendo en este tiempo. Y suelto la palabra y esa opresión se tiene que ir, pero la palabra también es mi pan que me sustenta cuando lo necesito. Ahora, el libro de Hebreos es un libro maravilloso, después léanlo por favor. Este libro está escrito a los hebreos y no dice el autor, se supone que es el apóstol Pablo, por los estudios que se hicieron después, pero está dirigida a los hebreos. Y ustedes saben que la palabra hebreo significa cruzadores de río. Levanta la mano y decís, soy un cruzador de ríos. Decilo de nuevo, decilo de nuevo para que no te lo olvides. ¿Y quiénes son los cruzadores de ríos? Cruzar un río es dejar una orilla para ir a la otra. Los cruzadores de ríos son los que dejan atrás. Y hoy vos y yo somos llamados por el Señor cruzadores de ríos, los que dejamos atrás. El día que nos bautizamos, nosotros cruzamos el río. Dejamos atrás nuestra vieja vida y ahora nacimos a la vida con Cristo. Pero todos los días nosotros cruzamos ríos. Todos los días hay cosas que tenemos que dejar atrás. Porque si vos hay cosas que no dejas atrás, te vas a volver un viejo y una vieja. Yo no sé a quién tenés al lado en tu casa, pero por las dudas no mires a nadie. Te vas a volver un viejo o una vieja. Y Dios cada tanto, cada tanto tiene que hacernos cruzar ríos para que nos mantengamos nuevos y frescos. Escuchaste, escuchaste, nuevos y frescos. Anotá, nuevos y frescos. Vos decidís si vas a ser una viejita o vas a ser una nueva y fresca. Decís, soy una fresca. Estoy nueva. Levantá la mano ahí en tu casa y decís, yo estoy nueva. Yo estoy nueva. Decíslo de nuevo. Yo estoy nuevo. Yo estoy nueva. Cuánta gente nueva y fresca está en este lugar y está mirando ahora. Y en su casa puede gritar, el Señor me ha hecho una cruzadora de ríos. Porque cada día vivo algo nuevo y algo fresco en mi vida. Gloria a Dios. Cruzar el río es pasar de lo viejo a lo nuevo del espíritu. Pasar de todo lo que no es Dios a ser la expresión de Dios. Vos y yo somos la expresión de Dios. Porque tenemos gloria y la gloria es la expresión de Dios. Si te sentís vieja, cruza el río. Si sentís y experimentaste que esta cuarentena te envejeció 20 años, cruza el río. Cruzá el río. Saben que nos aferramos nosotros a cosas, a formas de ser, a formas de hablar y de actuar, que no son Cristo y nos cuesta abandonarlas. Frases, expresiones y, bueno, ¿qué vamos a hacer? Uf, vayas a ver lo que va a pasar. No tienen Cristo, no tienen contenido. ¿Vieron esas frases, esas expresiones que las decimos a diario, no tienen contenido, son un cascarón, pero no tienen Cristo adentro. Y nosotros tenemos que despojarnos de todo lo que sea un cascarón, de esas frases absurdas que ni siquiera ya las pensamos. Las decimos porque tenemos el hábito de expresarnos así. A veces son cosas buenas, no tienen por qué ser malas, pero están sin Cristo. Y cuando cruzas el río y te ahogás en ese río, y ahora te voy a explicar qué es, te ahogás en el río, te sumergís totalmente en el río de Dios, te despojás del cascarón. Y cuando vos estás cruzando el río, vos te vas a parar en la palabra, no vas a cruzar solo el río. Vos cruzás subido a la palabra para no hundirte, porque es la palabra, es Cristo quien te sustenta. Dijimos antes que es la palabra quien nos sustenta. Y cuando vos te parás en la palabra, vos vas a recibir tres cosas, digan tres cosas. Cada vez que vos lees la palabra, escuchás a Dios, se te suelta una palabra en tu espíritu, esa palabra va a traer tres cosas a tu vida. Primero luz, decí luz, primero luz, o sea revelación. Estoy con un problema, estoy con esta situación, no sé qué decidir, no sé si esto me conviene o aquello otro. Lo primero que hace la palabra, apenas la recibís en tu espíritu, es traerte luz, te ilumina la situación, te ilumina el camino, te ilumina la respuesta. Algo que no veías, que estaba velado, ahora la palabra te lo revela, te lo muestra. En segundo lugar, te va a traer vida, porque la palabra es vida, decís vida. Entonces luz, vida, vida para aquello que se está muriendo en tu vida. Hay cosas que en esta cuarentena se te murieron, hay cosas que no funcionaron más. Y el Señor te dice, la palabra te va a dar vida y eso que se está muriendo va a tener vida y vida en abundancia, como la vida que sabe dar el Señor. Pero no solo eso, no solo luz, revelación, no solo vida, sino poder. Cuando vos tenés una palabra de Dios, vos recibís luz, recibís vida y recibís poder. ¿Cuántos decimos amén? Eso es maravilloso. Poder para lo que se está debilitando en tu vida. Poder para todo aquello que se está debilitando, que está débil, que sentís que no tenés ganas, que no tenés fuerza. La palabra viene con poder, viene con luz y viene con vida. ¿Cuántos decimos gloria a Dios por eso? Cada vez que hablas palabra, cada vez que hablas palabra, algo resplandece, algo se vivifica y a algo se le imparte poder. Ahora, esa palabra no es una palabra que la tenés que repetir mágicamente. La palabra que Dios te da y que trae esas tres cosas e inmediatamente se te añaden a tu vida, luz, vida y poder, es el resultado de la comunión con el Señor. Es el resultado de tener intimidad con Él. Es el resultado de escuchar que Él habla mucho porque le gusta hablar y vos estás feliz disfrutándolo a Él y Él te disfruta a vos. Parte de una relación íntima. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús decía, en ese día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre, Señor, en tu nombre, Señor, profetizamos. Nos paramos y dijimos, el Señor te dice, en la Argentina va a ocurrir esto, en tu nombre, profetizamos. En tu nombre, Señor, hicimos milagros. Un paralítico le oré y se levantó. Y cómo nos gusta a los seres humanos todas esas cosas, ¿no? Cómo nos gusta la profecía, el milagro, el echar demonios. No digo que esté mal, digo solamente cómo nos dejamos llevar por esas cosas. Pero Jesús no. Y dijo, ustedes me van a decir, en tu nombre lo hicimos. Y yo les diré, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Guau! Qué tremendo que Jesús te diga eso. Pero si lo hice en tu nombre, nunca los conocí. La palabra conocer habla de intimidad. Nunca los conocí porque no tuve intimidad con ustedes. A ustedes nunca les interesó estar conmigo. Nunca les interesó mi palabra. Nunca les interesó obedecerme, ponerla por obra. Ustedes solamente querían las cosas grandiosas. Y usar mi nombre para cosas grandiosas. Pero el Señor te dice, yo te voy a dar palabra. Cuando nos juntamos en intimidad, en comunión, cuando hablamos, cuando me escuchás, cuando me obedeces. Entonces, esa palabra que yo te voy a soltar, inmediatamente va a traer luz, vida y poder a tu vida y a tu casa. ¿Cuántos decimos, gloria a Dios por eso? ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Y sabe que Él conoce. Él conoce a los que tenemos intimidad diaria con Él. ¡Qué lindo! Él te conoce. Palabra, entonces, no es palabrería. Palabra es una persona. Palabra es una persona. Si tenés a Cristo, tenés palabra. Y cuando hablo la palabra, yo siembro esa semilla, que la palabra es una semilla, ¿eh? Es la persona de Cristo que estoy sembrando. Y espero. Y espero que crezca y se exprese lo que decía hoy Estefano, ¿no? ¿El Señor es paciente? Bueno, dale. Esperá, esperá con paciencia y con esperanza. Porque los hijos de Dios que tenemos esperanza, somos los más bendecidos del mundo. Porque es una esperanza que no avergüenza. Eso quiere decir que el Señor siempre te va a dar lo que prometió en su palabra para tu vida. Ahora, tenemos que abandonar la orilla. ¿Qué pregunto? ¿Qué decís cuando un hijo te desobedece? ¿Cuáles son las palabras que soltás? ¿Cuáles son las cosas que crees en tu interior en ese momento? Seguramente repetís lo que repetís siempre. Este hijo no va a salir de esta situación. Siempre lo mismo. Al final, ¿quién se creen que soy yo? ¿Qué mala madre que fui? ¿Cómo pude criar hijos así? ¿O qué mal padre que fui? ¿Qué decís cuando un hijo te desobedece? ¿Qué decís cuando te peleás con tu pareja? Este tipo, esta mujer, ¿para qué me casé con ella? Esto no va más. ¿Qué decís? ¿Qué decís cuando algo te sale mal? ¡Qué desastre! Yo no sirvo para esto. Nunca voy a tener otra oportunidad. ¿Qué decís cuando estás cansada, cansado, angustiada, triste? ¿Qué te repetís? ¿Qué decís? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué palabras? Bueno, pero son inocentes. Es un hábito que tengo. Bueno, sacate ese hábito. ¿Por qué tenés ese hábito? ¿Por qué te falta palabra de Dios? Cruza el río. Levantá la mano y decís, voy a cruzar el río. Dale, decilo de nuevo. Voy a cruzar el río. Salir de la orilla para ir a la otra. Anotá y voy a cruzar el río porque si no te vas a quedar hecha una vieja o un viejo. Y te hablo en el espíritu, ¿eh? Una vieja o un viejo. Y el Señor quiere que crucemos el río porque Él nos quiere mantener nuevos y frescos. Si querés lo nuevo de la palabra, abandoná la orilla. Salí de ese lugar en tu mente, de ese campamento que hiciste donde acampa tu mente analítica y la supuesta mente que tiene que tener el control de todo. La mente de tus miedos que está alerta todo el tiempo y mirando a ver qué va a pasar. Salí de ese campamento. Salí de ese lugar. Eso es cascarón. La mente analítica es el cascarón. Vos tenés que ir a la palabra que es Cristo. Quiero hablarle a todas las personas que se detuvieron por esta pandemia. Que dejaron de producir. Que dejaron de desear a Dios. Que te agarró un miedo como nunca antes. Pensando en la muerte de tus seres queridos. Pensando en la muerte de otros. Pensando en tu propia muerte. Y te agarró un miedo espantoso que te paralizó. Dejaste de predicar el nombre de Jesús. Te agarró hasta vergüenza de hablar. A vos que te agarró miedo de lo que va a pasar. Y ya estás pensando en marzo del año que viene. Si se volverá a cerrar o no se volverá a cerrar. Y te agarró miedo y te paralizaste. Y tu mente está en ese campamento analítico de tu cabeza que te hace dar vueltas ahí. Y te detiene. Y estás prisionero de la pandemia. Hay gente que en estos meses ha sido prisionero de la pandemia. Pero este 2020 a nosotros los hijos de Dios nos encontró preparados. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Dios sabía lo que iba a pasar. Y Dios nos guió. Todo fue guiado. Nada se paralizó. Todo avanzó. Todo se desarrolló. Recién acabamos de escuchar a Lili. Todo se desarrolló. Cada área funcionó y mejor que nunca. Y esto no fue el resultado de lo circunstancial para nosotros. Sino que fue la guía de Dios. El haber escuchado su voz. El ser un pueblo en presencia de Dios que nos encanta hablar con Él. Amamos que Él nos hable. Amamos hablar con Él y disfrutamos de Cristo. Nosotros en presencia nunca vivimos de acuerdo a lo que pasaba. Sino de acuerdo a la palabra soltada. Y quiero contarte rápidamente cuáles fueron las palabras soltadas. Antes de que viniera la pandemia. Antes de que supiéramos que teníamos que encerrarnos. Antes de que supiéramos algo del COVID. Hablamos de que este año sería el año del jubileo. ¿Cuántos decimos amén? Predicábamos que si lo teníamos a Él, lo teníamos todo. Y eso hablaba de la intimidad. Hablamos que teníamos que tirar las redes e íbamos a recoger. No sé si se acuerdan, martes y jueves. Íbamos a recoger toda clase de peces. Que sería un año en donde como ministerio nos volcaríamos con más impacto a las misiones. Y estábamos planeando en una reunión que tuvimos con las pastoras. Cómo íbamos a salir a las misiones sin saber que a través del online nosotros íbamos a llenar la tierra del nombre de Jesucristo. ¡Qué bendición! No nos movimos porque sí. Nos movimos porque la palabra nos sustentó. La palabra nos habló antes. La palabra nos mantuvo en victoria. Habíamos predicado que teníamos que comer a Cristo. Y habíamos predicado que éramos un cuerpo. Que la revelación del cuerpo venía en este tiempo. Que hay algo que se suelta como cuerpo. Que no se suelta cuando estás individualmente. Y que esas 13 mil personas que se sumaron en el año de la pandemia a los equipos hoy fue gracias al trabajo de cuerpo en presencia de Dios. Porque si vos, pastor o pastora, hubieses tenido un solo líder, no hubieses logrado esas 12 mil personas o 13 mil personas. Pero hemos trabajado todos como el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo hizo la tarea a nivel mundial. Vamos a darle la gloria a Dios. ¡Qué maravilloso! Nos abrimos a la aventura de pasar una pandemia creyéndole al Señor. Y dimos a Cristo a otros. Porque la mejor manera de poseer a Cristo es dándolo a otros. Y cuanto más lo damos, mucho mejor. ¡Qué maravilloso! Pero todavía falta mucho más. Porque todavía falta lo mejor de este año. ¿Viste que todo el mundo está que termine, que termine? Falta lo mejor de este año. Hay algo que Dios está soltando. Que va a ser lo mejor de este año. Más de todo lo que ya nos dio. Falta algo maravilloso. Anotá ahí, falta lo mejor del año. Dale, dale, dale. La frase hueca te va a decir que termine el año, que termine el año. Pero Dios te dice, falta que veas lo mejor de mí todavía en este año. Hay gente, hay gente, hay gente que está pensando en lo que va a venir. Dios te dice, si en marzo se vuelve a cerrar, uy, porque en Italia, en España se cerró. Si se vuelve a cerrar, en enero y febrero yo te voy a dar el sustento para todos los meses que tengamos que estar adentro. Así que no te preocupes. Yo te sostengo con mi palabra. Es mi palabra la que te va a sostener. Económicamente, emocionalmente, espiritual, es mi palabra la que te sostiene. Y si no se cierra nada, yo te voy a dar la bendición del 2021 también, porque en mi palabra, en el 2021, te vas a sostener. ¿Cuántos decimos gloria a Dios por eso? Entonces, para todos los que creemos, los que creemos, salimos del cascarón, hueco vacío, y vamos a la otra orilla, porque somos cruzadores de ríos. Hasta que no cruces el río vas a tener un velo. No sé lo que va a venir, ay, qué tremendo, ay, si me pasa esto, ay, si no tengo plata para pagar el alquiler, ay, velo, velo, es un velo. ¿Por qué estás del otro lado? Pero cuando vos cruzas el río en la palabra, la palabra te revela. Caminá. Salí de la amargura. Vos no sos esclavo o esclava de una pandemia. Ay, pastora, tenemos que darnos la vacuna o no, ¿qué dice la palabra de Dios? Caminá en la palabra y sostenete en la palabra. A veces tenemos una fe, por llamarla de alguna manera, tan, ay, cómo lo puedo decir, tan de programa de chusmerío de televisión. Ay, no, pero ¿qué va a pasar? Ay, pero vos no tenés que ver qué va a pasar o qué no va a pasar. Vos tenés que ver si tenés intimidad con Cristo o no. Si todos los días estás con Él, si 24-7 tenés una relación maravillosa donde escuchás su voz y también le hablás y juntos se disfrutan. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios por eso? ¿Qué bendició? Salí de la amargura. Salí de la amargura y cruzó el río. Dale, hacelo de una vez por todas. Empezá a planear el próximo año en la palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará y no me suelto de esa palabra y camino sobre esa palabra y cruzo el río y cruzo las dificultades y cruzo el dolor y cruzo la tristeza. Pero estoy cruzando el río y no voy sola cruzando. ¿Por qué? Porque hay un capitán que me guía, el Señor Jesús es el capitán que ya cruzó el río y pasó por todos los sufrimientos y ahora nos toma de la mano y nos ayuda a cruzar con Él. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¡Qué bendición! Hay ángeles que te escoltan, hay ángeles que te escoltan y lo han hecho durante todo este año porque aún cuando estemos en frente de las puertas de la muerte, hay ángeles que nos van a escoltar hasta el Señor. ¿Cuántos decimos gracias, Señor? ¡Qué maravilloso! Nada te va a detener, nada. ¿En qué área te detuviste? Tal vez tu pareja se detuvo y fue un año de aridez emocional y claro, no podías tocarte, no podías besarte, no podías tomar mate. Y fue un año de una aridez en tu aspecto afectivo, más que una llamadita, un vivo que hacés con alguien y lo saludás de lejos y te estantaste ahí. No seas preso o presa de un mundo cambiante, porque las cosas en el mundo se van a seguir dando y vos no podés funcionar de acuerdo a como el mundo cambia. Porque tenemos una fe, tenemos una palabra que nos mantiene estables. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! El mundo va de mal en peor, va de peor en peor, pero la iglesia vamos de gloria en gloria. ¿Escuchaste eso? La iglesia vamos de gloria en gloria. Dice, tu reino no tiene fin. La iglesia crece y crece y crece y crece y nada ni nadie la puede detener. Y lo hemos experimentado en este 2020. Vamos a darle toda la gloria al Señor. Gloria a Dios. Si quiere venir a adoración, levantate y cruza el río. Levantate y cruza el río. Vos que estás, uff, decís, no veo, viste, no veo la hora de que termine el año como que vas a empezar el otro ya con otro ánimo. ¿Qué es lo que cambia de un día para el otro? ¿Qué es lo que cambia el número? Vos sos de lo que miran los números. Ah, no, porque es 2021 y termina en uno. Ah, si termina en uno va a ser maravilloso. O vos te moves por la palabra de Dios que es eterna y permanece para siempre. No, pero este año, ya no lo quiero ver más, ya no lo quiero ver más. Basta de palabras huecas. Vos tenés un Dios que te ha provisto. Tenés un Dios que te ha guiado. Tenés un Dios que te ha consolado en medio de la muerte. Tenés un Dios que te ha alimentado, que te ha prosperado. Que te siguió dando ideas creativas, que te sigue dando fuerzas para levantarte cada mañana. Porque es el Dios de la intimidad, al que le gusta hablarnos. Y con su palabra, Él sustenta tu vida. Con su palabra, Él sustenta el mundo. Cruza el río porque cuando llegues a la otra orilla. Sí, pasamos por cosas, claro que sí. Claro que sí. Todos en esta pandemia pasamos por cosas. Porque estamos cruzando el río de la mano de Jesús, que ya lo pasó todo eso. Porque Él se entregó a sí mismo. Él pasó todo el sufrimiento, toda la vergüenza, toda la necesidad. Él lo pasó. Pero ahora nos agarró de la mano y dice, dale, ya está hecho, la victoria es tuya. Cruzalo, sumergite bien, bien sumergido. Bien sumergida. Ahí. Porque cuando salgas de mi mano, en la otra orilla, se va a manifestar toda mi gloria en tu vida. Ahora tenemos una semilla de esa gloria con Jesús. Y cada día crecemos en Cristo. Pero un día, un día, esa gloria se manifestará plenamente en nuestra vida. Mira, qué maravilloso, toda esa gloria va a saturar nuestro ser. Toda esa gloria. Es como, ¿viste la flor del clavel? Cuando todavía no ves la flor, viste que ves el capullo. Y eso se ve un poquito de gloria. Pero cuando se abre la flor, es la saturación de la gloria. Así nos pasa cada uno de nosotros. Cuando sabemos morir, cuando sabemos cruzar el río, pasar por las situaciones difíciles, sostenidos en la palabra, gozándonos en él, creyéndole a él a pesar de todo, dejándolo hueco. No hablando cosas que otros hablan, hablando solo con él, hablando su palabra. Ahora, entonces un día esa gloria va a saturar todo nuestro ser. Ah, pero pastora, ¿usted por qué no sabe todo lo que viví en este 2020? Sí que lo sé. Sí que lo sé porque las escuché, porque los escuché, porque los leí. Pero ¿sabés qué dice Pablo en 2 Corintios 4, 17? Y termino con esto. Escuchá, ¿eh? Y acordate que si no estás en un equipo SOE y necesitas revelación, necesitas vida, necesitas poder. Anotate en un equipo SOE. Vas a ver cómo se va a transformar tu vida. Yo sé que hay gente del otro lado que hoy está con lágrimas, pero no son lágrimas de angustia, sino porque hoy se te reveló que te habías detenido, que habías creído en las circunstancias, que no te habías apoyado en la palabra. Y hay otros que están llorando de alegría porque se dieron cuenta que vivieron todo el año apoyados en la palabra del Señor y por eso tuvieron la victoria. ¡Qué lindo es eso! Sé parte de un equipo SOE. Te invito a que lo hagas. Te invito a que hagas esa experiencia en todo el mundo. Vas a ver, me vas a agradecer. Le vas a agradecer a tu pastora, a tu líder, a la persona que te llame. Le vas a agradecer. Y me cambió la vida, como todos los testimonios que tenemos, es vivir a Cristo. Y dijo Pablo, porque esta leve tribulación momentánea, y la vuelvo a leer, leve tribulación momentánea, o sea, que dura un momentito, produce en nosotros esta leve tribulación momentánea, tiene un resultado, algo produce en nosotros. Ese llanto, esa angustia, esa oración que hiciste y que no veías la respuesta, esa leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo está diciendo, amada mía, amado mío, lo que pesa no es la tribulación, lo que pesa es la gloria que yo te doy después que cruzaste el río. Eso es lo que pesa en nuestra vida, es la gloria pesada del Señor, que nos llena, que nos da vida, que nos reviste de poder, que nos llena de luz por dentro. Eso es lo que pesa en tu vida, no la tribulación leve y momentánea. Aunque te parezca que sufriste lo peor, el Señor te dice fue leve y momentánea, porque lo que yo te traigo ahora es el peso de mi gloria, el peso de mi valor, el peso de todo mi ser en tu vida, es la vida de Cristo saturando todo tu ser. ¿Cuántos decimos gloria a Dios por eso? Santo Señor, santo. Recibimos ese peso, ese peso de gloria y nos movemos y caminamos y somos cruzadores, cruzadores del río, cruzadores del río. Jesús, adelante, Él te ha tomado de la mano, nos sostenemos firmes en su palabra, santo. Hoy, mi dolor, soy de la mano, Cuando hace, mi amor, en tu muerte, mi amor, en tu cuerpo, 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 soy toda la luz. Que tu amor, en tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo, El Señor de los señores está presente El Señor de los señores se pasea en tu casa Se pasea en tu familia, se pasea en tu finanza Él está vivo, su palabra te sostiene Su palabra es vida, su palabra es eficaz Su palabra es poder, su palabra nos ilumina Que vuelvo, suertebo a ti, Señor Tus cuentas me entiendes, amor Toda vez que tu amor es tu fin Que tu amor es tu familia, suertebo a ti Deja de estar, yo venceré Un día seré completo en ti Un día seré completo, santo Un día seré completo Porque voy a ser saturada de toda tu gloria De toda tu gloria, todo tu brillo y tu belleza, Señor Y cada día que cruzo el río, cada día me renuevo Cada día soy nueva y fresca, gracias Señor Porque en ti no hay viejos, no hay nadie que se ponga viejo Todos somos nuevos y frescos No importa las circunstancias, no importa lo que veas En Cristo somos nuevos y frescos Porque Cristo crece cada día Y la gloria de Dios aumenta cada día en nosotros Gracias Señor, porque somos cruzadores de ríos No nos detenemos, no nos bajoneamos Señor Nos sostenemos en tu palabra, en tu promesa No respondemos más Señor con palabras huecas y vacías Que el mundo nos enseña, que usa todo el mundo Nosotros queremos solamente tu palabra Porque tu palabra es luz, porque tu palabra es vida Porque tu palabra es poder Gracias Señor, te honramos Honramos tu palabra Te amamos Señor Cruzamos el río Cruzamos el río con vos Señor Que sos nuestro capitán Nos tomamos de tu mano Gracias Señor, gracias Seremos completos Vamos a decirle, vamos a ser completos Si, santo Te haceré completo Te haceré completo Te haceré completo Te haceré completo Ya seré completo Ya seré completo Sí, la gloria del Señor se suelta Ya seré completo en ti Ya seré completo Ya seré completo Ya seré completo en ti Si todavía estás ahí y no te fuiste No te fuiste porque sabés Que el Señor siempre tiene palabra para tu vida Poné tu mano en tu corazón Si nunca le pediste a Jesús que entre a tu vida Y que Él sea el sustento de tu vida Por favor, si estás ahí, yo te pido que hagas esta oración Ruego al Padre por vos Y que puedas decir con una mano en tu corazón Señor Jesús, te necesito Necesito tu palabra Necesito luz Necesito vida Necesito poder Me quedé Me agoté Necesito fuerzas Jesús, vení a vivir a mi corazón Hacé de mi vida a tu casa Te invito Quiero que me hables Quiero escucharte Quiero que me guíe Jesús Me tomo de tu mano Me agarro fuerte de tu mano Guíame Amén Y amén Si por primera vez hiciste esta oración Escríbime Hice esta oración por primera vez Escríbilo ahí En el Facebook En el canal de Youtube En el Instagram Quiero conocerte Y nos vamos a conectar con vos Hoy empieza una vida Que no es cáscara Es Cristo Es contenido Es fuerza Es luz Pone Es la primera vez Que hice esta oración Anótalo ahí Escríbilo Y me voy a comunicar con vos Dios nos bendice La gloria es para el Señor Nos vemos el jueves Amén Lleva Gracias por ver el video